Ay papachita, como duelen las riobas, de la de Dios que aquí Tengo un dolor aquí, tengo un dolor acá, tengo un dolor aquí, que sube y que baja acá Aunque me sienta mal, y que voy al compás, este intenso dolor, que sube y que baja acá Ay compadre, pues que le pasa Ay compadre, es que me traigo un dolorcito por acá, que ay, ay Son la rima mamá, son la rima mamá, son la rima mamá Ay, como duele, ay, ay Un dolor aquí, tengo un dolor acá, tengo un dolor aquí, que sube y que baja acá Aunque me sienta mal, y que voy al compás, este intenso dolor, que sube y que baja acá Eso no le duele compadre Mire, mire compadre, por aquí, por aquí, ay como duele Son la rima mamá, son la rima mamá Tengo un dolor aquí, tengo un dolor acá Tengo un dolor aquí, me sube y me baja por acá Aunque me sienta mal, y yo voy al compás Este inmenso dolor, me sube y me baja por acá Es por aquí, es por aquí No, espérese compadre Sí, sí, a ver, permítame No, 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 no Ay, esa rima es mamá, Manuel Cómo duele, cómo duele Tengo un dolor aquí, tengo un dolor acá Tengo un dolor aquí, me sube y me baja por acá Aunque me sienta mal, y yo voy al compás Este inmenso dolor, me sube y me baja por acá Ay, mamachita, ¿qué será lo que me tiene en tu lleno, malo? Soy la rima, mamá Esta rima, mamá Soy la rima, mamá ¡Solo!